Séptima prueba de la Copa del Mundo disputada en Snowshoe, Estados Unidos, con unas terribles condiciones meteorológicas. Importantes ausencias, como el líder Nuno Schurter tras sufrir una severa caída durante el short track disputado días antes, así como Matías Flukiger por COVID, y otros tantos europeos centrados en su preparación del Campeonato de Europa y del Mundo. Las aspiraciones españolas pasaban por David Valero, segundo en la prueba anterior, y Pablo Rodríguez, en una forma física ascendente. La lluvia puso el terreno delicado, especialmente en los tramos de bosque, donde las raíces y rocas mojadas patinaban extraordinariamente. El inicio de la prueba fue dominado por el estadounidense Christopher Blevins, campeón del mundo de short track y vencedor de la prueba del viernes, hasta que un pinchazo en su rueda trasera le relegó del liderato, dejando al francés Tito Ancarot y al italiano Luca Braidot al frente de la competición. El transalpino venía en racha tras vencer las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo. Blevins pudo rehacerse y frenéticamente retomar la primera posición, demostrando su superioridad técnica. En tanto en cuanto, Valero remontaba posiciones hasta alcanzar al terceto cabecera. Tras un percance en el inicio de la última vuelta, el medallista olímpico David Valero sentenciaba con un ataque demoledor en la última ascensión, ganando su primera Copa del Mundo y la primera para su equipo, BH Templo Cafés. El campeón francés Carot finalizaría segundo, tercero sería Bradoit, Blevins cuarto y el suizo Filippo Colombo cerraría el podio. Pablo Rodríguez finalizaría en un estupendo top 20. Ernesto, gracias a todos. He muy contentos, un saludo, increíble para ganar la Copa del Mundo. El ganador de la Copa del Mundo. El ganador de la Copa del Mundo por el Mundo. En la prueba femenina también faltaron nombres importantes, dando oportunidad de destacar a las norteamericanas, como ocurrió en el short track, que fue ganado por la estadounidense Geraldine Gibson. La prueba de snowshoe pronto se convirtió en un mano a mano entre la campeona sueca Jenny Riesbets y la campeona suiza Alessandra Keller. Esta caída de Riesbets cuando lideraba la prueba tras un ataque previo y en el mismo lugar donde Valero tuvo dificultades fue decisiva en el resultado. Keller aprovechó para esforzarse al máximo y tomar ventaja, aspirando a ganar su primera Copa del Mundo, mientras Riesbets la perseguía con ánimo de atraparla. La campeona neerlandesa Anne Tepstap, vencedora de la sexta prueba de la Copa del Mundo, también se mostraría competitiva y se afianzaba en la tercera posición. Keller lograba su primera victoria de Copa del Mundo. Riesbets obtenía la segunda plaza y Tepstap sería tercera. La austriaca Mona Mittelwerner y la suiza Jolanda Neff cerrarían el podio. La campeona de España Rocío del Alba García finalizaría en el top 20. La próxima prueba será este fin de semana en la mítica sede canadiense de Montsantin. ¡No te lo pierdas! ¡Adiós!